¡Vive Latino, se puede! ¡Retúmbale con fache! He prometido que te voy a olvidar cuando has querido yo te supe dar solo querido así me dejaste sabiendo que mañana irás con otro al altar ¡Fuerte! Llorarás por tu capricho si yo sé que es a mí a quien quieres no podrás ser feliz con ningún otro pues conmigo conociste el verdadero amor ¡Fuerte! 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 a mi hija que quieras, no podrás ser feliz con ningún lado, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor, llorará, 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 llorará Gracias.